Bienvenido a Cantaluna, somos un gran equipo de mujeres dedicadas a crear productos naturales de manera artesanal con mucho amor. Aprovechamos la sabiduría de la naturaleza y la ciencia y lo unimos en Cantaluna para ofrecerte el cuidado personal que logra un bienestar en tu piel, alma y cuerpo. Es aquí en nuestras instalaciones donde ocurre toda la magia. Nos apasiona cuidar de ti y por eso cuidamos cada ingrediente, cada formulación, cada proceso, cada pesado, envasado, etiquetado y armado. Para que tengas en tus manos productos 100% mexicanos de la mejor calidad. Hoy hacemos de nuestra visión una forma de vida. Atrévete al cambio y abrázalo natural. Atrévete al cambio y abrázalo natural.